Ya. Recién inició este cotejo. Estamos en diferido. Cuando había una falta sobre Diomedic. Los cinco iniciales. Ruinos con Ricardo Victoriano, Jorge Yáñez, Jaime Godoy, Carlos Inostroza y Aldo Diomedic. United con Alex Pulido, Carlos Pulido, Eduardo Soto, Roberto Martínez y Karim Abdallah. Martínez, Abdallah, Pulido. Interviene Yáñez. Rechaza Godoy. Salir Karim. Rechaza de Victoriano. Yáñez. Pulido, la disputa con Godoy. Ganó el de United. El despeje victoriano. Carlito y Nostroza en la salida. Cominando con Jorge Yáñez. Aplausos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Besos vous. Salía para Rinos Jaime Godoy Yañez La respuesta de Karim Martínez Y es la partida de la cuarta jugadora de United Cae Eduardo Soto Karim Abdallah Martínez Abdallah De Peque Vitoriano Martínez Pulido Martínez Soto Y nos troza El profe , Téc 백신 Modé Técum Técum Gracias. Gracias. Salía de United. Gracias. 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 Se mantiene la ventaja mínima de United sobre Rinos. Gol de Roberto Martínez. Martínez. Y es el segundo, Martínez Pordo. La velocidad, Roberto Martínez. Ingresó Sergio Sangüesa en el elenco chileno. Jaime Godoy. Sangüesa. Moviendo la velocidad del elenco chileno. No. 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 en el elenco chileno y hasta en cancha también Mariano Felipe tiempo fuera Mariano Felipe Mariano Felipe 10 minutos de primer tiempo Yáñez Salía de Martín Vázquez para United Karim Abdulláh Salía de Martín Vázquez Karim Vázquez Oviedo Martínez Garim Abdulláh Martínez Vázquez Martínez 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 ¡Muchas gracias! Floridano Martínez Oviedo Martínez ¿La respuesta es Karim Abdala? La presión, pero gana el que envive Mariano Felipe Yañez ¡Atenta el expulido! ¡Sangüesa sobre Martínez! ¡Tiempo fuera! ¡Gracias! 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 la pelotita del elenco de United. Ahora salió a ver a Rhinos. Karim. Salía con Sangüesa. Godoy. Felipe. Ven. 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 Gracias. La salida de Rino con Mariano Felipe. 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 Y finaliza la primera etapa. Nos vamos a un descanso y volvemos.